Nicolás, se está demorando demasiado. Voy avanzando a la constructora, te veo ahí. Chao. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la destrucción. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. ¿Pretendes que cuelgue ese cuadro horroroso en mi sala, Joel? No le digas así, oye, ¿qué te pasa? Es la noni, ¿qué tienes? Está bien que esté media viejita, pero igual, ¿no? Tiene sus cositas. No me refiero a la nona. Me refiero al cuadro horripilante donde está su cara. No hay problema, le podemos tunear. ¿Tú qué dices? ¿Le ponemos una lucecita por acá? Joel, ¿puedes largarte con esa cosa, por favor? ¿Acaso crees que no me he dado cuenta que has venido a burlarte de mí? ¿Burlarme? ¿Y por qué? Entonces explícame qué haces con Cayetana acá. Si no has querido burlarte de mí, ¿por qué vienes con ella? ¿Por qué mi enamorada, pey? Siempre queremos estar juntos. ¿Qué pasa? Por favor, ya, ya, supérame. Ya, Fernanda, por favor, ya, olvídame ya. ¿Supérame? Ay, Joel, por favor, tú a mí no me interesas. Grábatelo en la cabeza. Eso no te da derecho a venir aquí a burlarte de mí con ese cuadro horroroso delante de tu enamorada que también se está burlando de mí porque ella sí sabe que ese cuadro es horroroso. Deságnala, por favor. Perdóname, Fernanda, pero... Yo en ningún momento me quería burlar. Joel me pidió que lo acompañe a traerle este presente a tu familia. Ahí está. Nada más. ¿Y te parece lindo esa cosa? Bueno, yo no lo veo mal. Ahí está. Cayetana sabes perfectamente que a nadie de mi familia le va a gustar ese cuadro. Ay, qué linda la señora Frances. Monserrat no cuenta. ¡Madame! Peter, no me digas que te gusta el cuadro. Es que ver a Madame me emociona. Y encima me menciona a Peter, mi coñac. ¿Pero no te das cuenta que es una burla, Peter? Deberías ofenderte igual que yo. Mira, mira ese cuadro horroroso. Mi nana no debería estar en esa cosa. Es cierto que el cuadro carece de gusto. Pero el rostro de Madame hace insignificante cualquier detalle. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Ya ves? La única histérica aquí eres tú. Hola, Joel. Hola, Cayetana. ¿Y eso? La familia de Joel quiso mandarles este presente en solidaridad por la desaparición de la señora Francesca. Qué lindo detalle. Sí, gracias, Joel. ¿Ustedes tampoco se dan cuenta de la burla? ¿Qué burla, monga? Mira ese cuadro, Nicolás. ¿Y qué hace Cayetana acá? Grace, no permitas que haga lo que le dan la gana. Está burlando de nosotros. Ha venido hasta la casa. Fernanda, cálmate. Cayetana ha venido a acompañar a Joel. Eso no tiene nada de malo. Además, yo ya entendí que ella ha cambiado. Ya la perdoné y no hay ningún rencor. No puedo creer que seas tan ingenua, Grace. Ay, monga, relájate. No puedes ser tan conflictiva. Ay, sí, señorita Fernanda, ya pasé la página. Cállate, Monse, fuera de ti nadie te pidió tu opinión. Fernanda, Fernanda, por favor, déjanos ser felices. ¿Quieres? Búscate a alguien. No sé, deja de ser tan amargada. Por Dios, qué ridícula. Yo te mato, te mato. Monga, monga, monga. ¿Qué está pasando acá? Hola, tía. ¿Qué tal? Vinimos a traerles este presente de parte de la familia de Joel. Pero qué cosa tan... Al fin alguien me apoya. Es... Es my mother. Ay. No puedo creer que todos estén ciegos en esta casa. A la vista, siga acá eres tú, hoy, por favor. Ya supérame, ¿ya? ¿Cómo te hago entender, dime? ¿Cómo te hago entender? Joel, ya cumplimos, así que ahora mejor vámonos. Tienes razón, chamaquita. Disculpen a la monga. Está un poquito histérica. No, pero tenle tiempo. Estoy segura que al igual que yo, va a comprender que su relación es sincera. ¿Hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo, pita? ¿Hasta cuándo, pichón? Vamos, chamaquita. Esa pareja es tan extraña y este cuadro es horroroso. Pero es my mother. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con el cuadro de my mother? Ni idea. Al menos no puede negar que nos sirve de consuelo. A mí me pareció una bonita forma de recordarla. Sí, mira, ahora que veo la foto es como... como si se sintiera su presencia. Es un cuadro, González. Pero es la foto de my mother. Y no podemos deshacernos de ella. Mi amor, creo que tienes que entender a Fernanda. Lamentablemente, esa muchacha todavía no me supera. Bueno, espero que por su bien te superé pronto. Sí, sí, un poco de paciencia. Aunque no entiende, pues, ¿no? No puedo creer que no entienda que lo nuestro es amor de verdad. Bueno, amor, ya lo entenderá. Sí, pero es que no entiende, no entiende, no. No entiende. Ay, ay. Digo, digo que ha llegado el momento de usar un método infalible para que la muchacha pueda comprender, ¿eh? ¿Me quieres ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tendrás por ahí una buena cámara de video? ¿Que me prestes? Al menos volvió la paz en esta casa. Espero que hayan botado ese cuadro horroroso en la basura y me lo hayan escondido donde no pueda verlo. No puede ser. ¿Señorita Cayetana? ¿Sí? ¿Su cámara de video? Sí, sí, sé dónde está. ¿Y para qué la quiere? Sí, su mamá me dio el día libre. Ay, está bien, está bien, yo se la llevo. ¿Cómo? Ay, señorita Cayetana, está bien, voy a hacer todo lo que me pida. Solo porque es usted, ahí es mi ingreída. Bien, ahí nos vemos. Besos. Listo, la de está viniendo, él nos va a ayudar con todo. Ay, ay, ay. Ya tengo todo acá, ya. Todo parametrado. Por acá, por acá. Un poquito falta por acá. Ya, un poquito. Ahí está, Pe. Ahí está, sí. Sí, Pe, falta algo, falta algo. Un ratito, chamaquita. Antiguos espíritus del mal. Tramfo... ¿Aló, aló? Sí, sí, señora Reina, ¿cómo está? Eh, le habla... Eh, eh... Yo preferiría que no me llame así, Pe. No sea así, Pe. ¿Ya? Eh... Sí, 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 yo sé, yo sé que está cuidando a su viejita allá en Ica, yo sé. Pero solo quería pedirle... Un gran favor. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo, ¡preparado!